¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, señor. El objetivo de la operación es de hacer ganar de dinero y que yo también gane. Yo te aseguro que cuando los gente se sienten fatigués, se sienten capaces de boire incluso de agua de mer. Y es ahí que intervenes. Cuando los gente demanden, no sé, un jugo de fruta, teney. O una pequeña bella, una eau de vie, la voici. Y todo eso portará el nombre de tuyos hotel, afichado en todo el mundo. Y quién ganera, ¿eh? No, no entiendo? No, no entiendo, no entiendo. Bueno, bien, gracias mucho, de todas formas. Gracias por escuchar. ¡Polita, vamos a ver! ¡Tina! Como así, tú te vas ya ganar? No, vamos a el hotel de Mosquera. Me gusta, me gusta mucho. Este entusiasmo, esta energía. No es todos los días que me propone un business como así. Vamos a estudiar eso. ¡Vienes! ¿Tú has todavía dudas sobre nuestro super proyecto? ¡No, al contrario, es genial! ¡Oh, sí, era horrible, Peter. ¡ shroudos! ¡Oh, ala, ala! Mais bon, a la fin on y es arrivé. On a... Les boissons à moitié prix. On a... Les serveurs de l'hôtel. Et en plus de la super musique en direct sur scène. Je sais pas quoi demander de plus, franchement. Y moi qui croyais que j'allais devoir régler le problème avec les vieux bafles de l'épicier. On l'a échappé belle. Tu peux le dire. Ce type est en train de jouer avec Victor. Qui sait ? Je sais pas, je l'avais jamais vu moi dans les parages. Víctor Víctor Víctor, ¿quiénes son estos hombres? Se son bien, mis hermanos Enchanté, señora Donño Manrique Tina Manota Edwin nos ha hablado mucho de vos Pero bien, yo estoy que ya lo mismo Y creo que él a perfectamente razón Es su hija No, es la hija de Edwin Pero bueno, es como si era mi propia hija Polita Ah, dites, ce garçon est un vrai champion, vous savez. Il a une maîtrise avec le ballon, c'est impressionnant. Il est toujours concentré sur le but. Il a un bel avenir devant lui. On en est bien conscients, on doit le dire.